Y bueno, tenemos para estas fiestas muchísimas promociones, prendas que han llegado tanto para hombres como para damas. En todo lo que es hombres, bueno, en Andorra van a encontrar lo que es la línea de chombas, chombas importadas, que vienen de talles comunes y hasta talles especiales, que hay una variedad enorme de colores, de modelos, todo lo que es short de baño, camisas, bermudas, chin chupín, chin un poco más clásicos, todo lo que se usa, digamos, esta temporada lo van a encontrar en Andorra. Tenemos promociones y horarios además especiales en estos tres últimos días que nos quedan ya para llegar al 24, por ejemplo, mañana, sábado 22, estamos horario corrido de 8.30 a 21.30 horas, en donde van a tener la promoción que todo el día van a tener un 30% de descuento en todas las prendas del local por pago efectivo. El domingo 23 también vamos a estar abiertos, el horario que tenemos es de 9 a 13.30 y por la tarde de 16.30 a 21 horas y van a tener una promo del 3x2 que van a poder llevar tres prendas, combinarlas como quieran, tanto de dama como de hombre y van a pagar solamente dos, así que una va a ir de regalo. Y bueno, el lunes 24 también está abierto, horario corrido de 8 a 17 horas y van a tener la promoción que en la segunda prenda van a tener un 50% de descuento. Bueno, además en Huomo Libre también tenemos las mismas promociones como les contamos hoy, desde el sábado 22 al lunes 24. Los horarios son los mismos, se los recordamos igual, sábado 22, horario corrido de 8.30 a 21.30 horas, domingo 23, de 9 a 13.30 y por la tarde 16.30 a 21 horas y lunes 24, horario corrido de 8 a 17 horas. Así que los esperamos a todos, como les habíamos dicho las promociones, sábado 30% de descuento, domingo 23, la promo del 3x2 y lunes 24, 50% menos en todas las prendas. En lo que es Huomo Libre van a encontrar desde lo que es la línea más formal, desde camisas, ambos, corbatas, también en todo lo que es la línea más informal para el día, como chombas, remeras, camisas, estampados Liberty, cuadros, todo lo que se usa esta temporada. Así que los esperamos a todos en Huomo Libre, peatral San Martín 1055 y les deseamos felices fiestas. Gracias por ver el video.